permite reforzar el poder militar, aplicar toques de queda, limitar desplazamientos, prohibir concentraciones públicas y detener a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. Putin hizo el anuncio en una reunión del Consejo Nacional de Seguridad, poco después de que las autoridades prorrusas iniciaran la evacuación de Gersón, la primera ciudad conquistada por las tropas rusas tras el inicio de la invasión de Ucrania el 24 de febrero. Gersón es objetivo de una contraofensiva de Ucrania, que ya ha recuperado varios territorios del este y el sur. Rusia lanzó la semana pasada una campaña de ataques con drones y misiles contra la infraestructura eléctrica ucraniana en víspera de la llegada del invierno. El gobierno de Ucrania anunció que aspira a reducir un 20% el consumo de energía, luego de que los ataques rusos dañaran casi un tercio de las centrales eléctricas del país. Hay una caída del consumo, observamos una bajada voluntaria. De no ser suficiente, estaremos obligados a llevar a cabo cortes forzados, dijo el ministro de Energía, Germán Jalushenko. Ciudades como la capital, Kiev y Kharkov, en el noreste, anunciaron restricciones al uso del transporte público con motor eléctrico y redujeron la frecuencia de los trenes del metro. En tanto, los países miembros de la Unión Europea acordaron nuevas sanciones para el régimen iraní por vender drones de uso militar a Rusia que se están usando en Ucrania contra instalaciones eléctricas y otras infraestructuras civiles, según informó la presidencia checa de la Unión Europea.